Oración a San Antonio para encontrar el amor. Bendito San Antonio, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor de bendiciones divinas muy particulares. Con tus palabras ayudaste a aquellos con problemas o ansiedades y los milagros ocurrieron por tu intercesión. Te imploro que obtengas para mí encontrar el amor. Menciona ahora tu petición. Gentil y querido Santo, con tu corazón siempre lleno de compasión humana susurra mi petición al dulce niño Jesús a quien le gustaba estar entre tus brazos y recibe por siempre la gratitud de mi corazón. Ahora rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comparte esta oración con todos. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.